La presencia del maestro Alberto Cortés La presencia del maestro Alberto Cortés Alberto, ¿cómo nos encontró ya que hace tanto tiempo que no nos veía? Pues en el mismo sitio que siempre En el buen sentido Un poco distinto, a lo mejor más materialista que antes No, no, naturalmente es un país que ha crecido de una forma espectacular Uno tiene la sensación de estar en un país moderno En un país activo, en un país crechendo ¿No echó de menos? Bastante, bastante Pero, ¿sabe por qué? Porque tengo muchos amigos chilenos en el mundo Y entonces estamos siempre un poco en contacto con Chile Nosotros también lo echamos de menos, quiero que lo sepa Y echamos de menos, por ejemplo, a canciones tan bellas como Callejero ¿Podemos recordarla? Sí, cómo no Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento Era nuestro perro Nuestro y de la calle Que lo vio nacer Era un callejero con el sol a cuestas Fiel a su destino y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirle cuentas al amanecer Era nuestro perro y era la ternura Esa que perdemos cada día más Y era una metáfora de la aventura Que en el diccionario no se puede hallar Digo nuestro perro porque lo que amamos Lo consideramos nuestra propiedad Y era de los niños y del viejo Pablo A quien rescataba de su soledad Era un callejero y era el personaje De la puerta abierta en cualquier hogar Y era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás Era el callejero de las cosas bellas Y se fue con ellas cuando se marchó Se bebió de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por los sentimientos Para derramarlos en esta canción Al fin y al cabo no era más que un perro Voy a dejar el micrófono ahí si quiere Voy a dejar el micrófono No, no, está bien Ah, está bien ¿Cómo nacen estas canciones? Esta no es la canción a un perro Es decir, la gente lo confunde Porque hablo de un perro, evidentemente Pero en realidad es un canto a la libertad A esa libertad que ningún otro ser Que yo conozca ha conseguido en la vida Porque no le importaba nada a nada Es decir, él no tenía vivienda No tenía obligaciones No tenía presiones Presiones de ningún tipo Él tenía sencillamente un lugar A donde por su amabilidad Tenía lo que necesitaba Era comer Era un sitio donde dormir A veces dormía Llegó a dormir hasta en mi cama Le puedo asegurar Y era un perrazo de este tamaño Impresionante Impresionante Una especie de ¿Cómo le llaman? De pastor del Pirineo O algo por el estilo Y tenía su Su bandilla de amiguitos Enfrente de donde nosotros vivíamos Había un terreno baldío Que ahora ocupa una iglesia Que han edificado allí Pues los chicos jugaban con él Y eran inmensamente felices Tanto los chicos como él ¿Y cómo nace en un rincón del alma? Bueno, eso es una Es una canción Que nace De una decepción Evidentemente, ¿no? Sentimental Sentimental, por supuesto, ¿no? Cuando yo era un muchacho Pues me enamoré Y Y tuve una pequeña decepción Entonces de pronto Escribí en un rincón del alma ¿Cómo era? En un rincón del alma Donde tengo la pena Que me dejó tu adiós En un rincón del alma Se aburre aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches nuestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duelen los Te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Para mi corazón Que la vida Que la vida Hacía un poco de alegría Le sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé su voz En un rincón del fracaso En un rincón del alma Lo logró Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya Yo Decepciones sentimentales Todos hemos tenido Evidentemente ¿Usted tiene un solo matrimonio, maestro? Sí, uno solo ¿Cómo se hace en este medio Para tener un solo matrimonio? Amar, sencillamente ¿Pero es difícil en general? Bueno, yo no lo niego en los demás En mi caso no ha sido así Yo he amado, amo y amaré siempre a la misma mujer Yo tengo un solo amor en mi vida y el solo amor que he tenido Aparte de los juveniles que siempre son, como en este caso en Un Rincón del Alma Cuando ella, su familia la mandó a vivir a Filipinas Y yo era apenas un estudiante de Derecho Cuando sucedió esa ruptura y ahí escribí en Un Rincón del Alma No tengo hijos, quizás eso haga que nos toleremos mutuamente Ella y yo, ella me tolere mis intemperancias Y yo le tolere a ella su feminismo de pronto Maestro, ¿hecho de menos tener hijos en la vida? No sé, no creo Fíjense que yo veo en mis amigos, muchos amigos que tengo, que tienen hijos Y que tienen muchos problemas, muchísimos problemas Y yo no he tenido la ocasión de amar a un niño mío Pero sí he tenido la ocasión de amar a perros y gatos Y ser un bichero importante Y sobre todas las cosas, tener una hija que es mi esposa Y yo ser el hijo de mi esposa Qué bonito, qué bonito Un aplauso al maestro Lo que ha dicho es muy importante Castillo Patricio, en vez de cantar Castillos en el aire como tenemos acá Si te parece hacemos Lupita Te voy a estrenar una canción que está recién terminada ¿Cómo no? Que tiene un texto muy particular Usted será ¿Quién es Lupita? Lupita es... Escúchela, sencillamente Tenía su figura la clásica elegancia de una rama espigada Una chica moderna, agradable y sensible en su forma de ser La llamaban Lupita, la más bella del barrio Era aquella monada Que aquel joven apuesto, dispuesto a conquistarla La captó para él El noviazgo fue casto, romántico y hermoso Si bien, un poco lara Y un día recibieron los dos emocionados La nupcial bendición Aún él siente sus manos tan blancas y tan puras Temblando entre sus manos Y el llanto de su madre Y el llanto de su madre Un tanto exagerado cuando los despidió Y llegó él al fin solos En el nido escogido Los dos eran pipiolos En cosas del amor Los dos eran pipiolos Comenzando un camino Pero los dos cumplieron Con la regla de honor Al principio él no hallaba Momentos suficientes para estar a su lado Olvidó los amigos y le dio pasaporte A su vida anterior Y fue pasando el tiempo Ella ganó unos kilos Que se fueron notando Y él se hundió en el trabajo So pretexto de darle una vida mejor Lo que fuera entusiasmo Casi sin darse cuenta Se tornó compromiso Y fueron las excusas Que le dieron a sueto A la antigua pasión La diosa intolerancia La que nunca descansa Se instaló sin aviso Y una charla sencilla Por cualquier tontería Se tornó discusión Pero los hijos lograron Superar el hastío Guardando la apariencia De familia ejemplar Él buscó en otra hoguera Protegerse del frío Y ella por no ser menos Amparo similar Llegó la adolescencia Llegó la adolescencia De los niños La vida La vida casi siempre Nos guste o no nos guste Nos da y nos quita cosas Los hijos Los hijos se casaron Los hijos se casaron Y siguiendo el destino El hombre vuelve a empezar Y otra vez Al fin solos Esta vez frente al fuego Repasando vivencias Velando la vejez Él le toma las manos Como en los viejos tiempos Y le dice al oído Ay, Lupita, Lupita A pesar de todo lo vivido Te quiero más que ayer Ese tema es un poema Pues eso es lo que intenta hacer No es un poema Aunque usted maestro Se dice en el libro Equipaje Que usted es un palabrero nomás Sí, un armador de versos Más o menos afortunado Más o menos Bastante afortunado En algunos casos Pero no me salte un tema Que aquí tuvo gran importancia Y que lo trajo nuevamente A los primeros lugares De la popularidad musical Castillo Serenay A ver Quiso volar igual que las gaviotas Libre en el aire Por el aire libre Y los demás dijeron Pobre idiota No sabe que volar es imposible Mas él alzó Los sueños hacia el cielo Y poco a poco fue ganando altura Y los demás quedaron en el suelo Guardando la cordura Y construyó castillos en el aire A pleno sol Con nubes de algodón En un lugar A donde nunca nadie Pudo llegar Usando la razón Y construyó Ventanas fabulosas Llenas de luz De magia y de color Y convocó Y convocó Feliz de aquella forma La conclusión es clara y contundente Lo condenaron Por su chifladura A convivir de nuevo Usando la razón Y por abrir ventanas fabulosas Llenas de luz De magia y de color Y convocar Al duende de las cosas Que tienen mucho Que ver con el amor Acaba aquí La historia del idiota Que por el aire Como el aire libre Quiso volar Igual que las gaviotas Pero eso es imposible O no Que llegan a una rosa A ver Esto tiene su historia Al principio de mi Digamos Digamos Cuando empecé a tener Cierto éxito Especialmente en México Me convocaban en México Y yo iba Pero todavía La economía Del Del El matrimonio No era lo suficientemente amplia Para Como para que ella Me acompañara Así que Me puse de acuerdo Con el florero de la esquina Y todas las mañanas A las nueve en punto De la mañana Ella recibía una rosa Como símbolo De mi presencia Siempre con ella Después vine Romántico maestro Pues sí Después vine Cuando llegué de vuelta Tenía todas las rosas juntas Y entonces fue cuando le escribí Esta canción Que bueno Que bien Escuchemos Te llegará una rosa cada día Que me di entre los dos Una distancia Y será tu silente compañía Cuando a solas te duela La nostalgia Te llegará una rosa cada día Augurándote tiempos de aventura Compañera total del alma mía Propietaria de toda la ternura Y es realmente la propietaria de toda la ternura Le quiero preguntar directamente Alberto Con el máximo respeto Sí señor ¿Usted tuvo un problema Una enfermedad Un derrame cerebral? No Fue Fue un accidente cerebral Evidentemente Pero no fue Un derrame cerebral Sino que me tuvieron que operar De carótida Y ahí mismo Sobre la misma herida Me inyectaron Una droga Que se llama Uroquinasa Y que Destruye los trombos Porque me había comenzado A echar trombos Hacia arriba Hacia el cerebro Por fortuna Me tocó Nada más que la parte derecha Del cerebro O sea El lóbulo derecho Lo cual significa Que me quedé Un poco Inútil En la parte izquierda En mi parecico En la parte izquierda He perdido Una de mis amantes mayores Hay que decirlo La guitarra No tengo la sensibilidad Suficiente Para poder tocarla Pero bueno Por fortuna La vida me ha dado La suerte De poder pagar Guitarrista Cuando lo necesito ¿Tuvo miedo? ¿En algún momento? No No miedo no Porque yo estaba Bajo efectos De fuertes Paliativos Estaba Bajo fuertes Este Que se yo Sedantes Sedantes Exactamente Entonces Como que no me di cuenta Del asunto Aparte soy bastante inconsciente En ese sentido Soy capaz de entregarme A los médicos Y todo Fíjese ¿Cómo nace Cuando un amigo se va? Aquí Quiero decirle Que en nuestro país Cuando muere una persona Importante Generalmente En el cementerio Se le canta Cuando un amigo se va Sí Es una canción Que se utiliza Para eso Para despedida Es la canción Que yo escribí Para la despedida De mi amigo Más grande Más importante Que tuve Que fue mi padre Mi padre Que desde niño Me enseñó A ser su amigo Se comportó Como un amigo Conmigo Hasta Hasta que nos despedimos En el puerto De Buenos Aires Y yo Vi por última vez Muy lejano Desde la Desde la cubierta Del barco Un pañuelo blanco Que se agitaba Y era el pañuelo De él Cuando un amigo Se va Cuando un amigo Se va Un día Estaba actuando En el Hilton De Madrid Y un minuto Antes de salir A cantar Un bel boy Me entregó El telegrama Con la muerte De mi padre Qué momento Y pasé No sé Lo que hice Esa noche Si canté Si no canté No lo sé Lo que sí sé Que después Me perdí En la noche De Madrid Una noche brumosa Y si no lo era Lo era para mí Y recorrí Qué sé yo Cuántas calles En solitario Absoluto Y cuando volví al hotel Escribí Cuando un amigo se va La podemos escuchar Maestro Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detiene en los caminos Se detiene en los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Etcétera, etcétera Debido a lo que usted nos confesió Siempre que le interpreta ¿Recuerda a su padre? Siempre, siempre Mi padre está presente siempre Siempre está en mis sueños En cualquier momento En cualquier persona Que se le parezca Que está siempre presente Es algo Es algo como Es como si el duende Que dice ahí Que le dice la canción Estuviese siempre presente Siempre aquí Diciéndome Oye, haz esto Haz aquello No hagas esto Que me parece que está mal Etcétera, ¿no? ¿Y me quita qué ternura? Pues esta es una canción Que acá en México Perdón, en México Acá en Chile Chile Ha tenido una repercusión Muy particular Por las calles del mundo ¿Cómo es? Por las calles del mundo Paga un niño perdido Lleva todas las razas Sobre la piel Si se cruza algún día Si se cruza algún día En tu camino Pregúntale qué busca Y te dirá Ahora quiero cómplices En toda la gente Que está en el estudio Mijitas de ternura Mijitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Démelo a mí Mijitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Démelo a mí Mijitas de ternura En las noches del mundo Camina una muchacha Con todos los pecados Sobre la piel Mijitas de ternura Si te para y te pide Encenderle un cigarro Pregúntale qué busca Y te dirá Mijitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Démelo a mí Mijitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Démelo a mí Y en las plazas del mundo Toma sol El abuelo Lleva toda la vida Sobre la piel Si le ven dando migas A las palomas Pregúntenle qué busca Y les dirá Mijitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Démelo a mí Mijitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Mijitas de ternura Démelo a mí Mijitas de ternura Hasta ahora Hasta ahora La vida no me ha tratado mal Debo decir ¿Qué espera? Espero ¿Qué espero? Espero poder seguir teniendo La posibilidad de seguir ganando amigos Espero Poder seguir cantando Que es lo que más amo Espero poder seguir escribiendo Sin tapujos Y sin problemas Acabamos de Editar un libro Este se llama Alberto Cortés Por los cuatro costados Por los cuatro costados Que ha sido editado Ha sido editado En Guayaquil Una En Ecuador Con una Edición fantástica Porque la verdad Está muy bien hecho Muy bonito el libro Está muy bien presentado Muy bien presentado Efectivamente O sea que De pronto sigo escribiendo Y quisiera seguir haciéndolo Cómo no Mi árbol y yo La escuchamos mejor A ver un poquito Por lo menos un mes Mi madre y yo lo plantamos En el límite del patio Donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo Yo tendría cinco años Y él apenas una rama Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra Y lo cubrimos De agua Con trocitos de madera Hicimos una barrera Para que no se dañara Mi árbol brotó Mi infancia pasó Hoy bajo su sombra Que tanto crecido Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Etcétera, etcétera, etcétera ¡Bravo! Alberto Usted conoce a Antonio Pietro, ¿verdad? ¿A quién? Antonio Pietro No ¿No? ¿No lo recuerda? ¿No será aquel de... Blanc... ¡Exacta! ¿Cuánto tiempo que no lo ves? Te va hablando Ya ¿Cuánto tiempo no lo ves? No lo sé Pero siempre lo tengo en mi corazón Usted escribió un tema Carta a un artista Sí, señor ¿Podemos recordarlo? Sí Querido Antonio Cuando veas este programa Y... Escuches esto Quiero que sepas Que te sigo queriendo Como siempre Con el corazón en la mano Porque sos lo más grande Que he conocido En un escenario Y abajo de él en la vida Te quiero mucho Yo te saludo, hermano Desde algún escenario Que tu andariega planta Habrá pisado ya Un sincero recuerdo En un sincero abrazo Unos minutos antes De salir a cantar Yo te debo bastante Yo sé bien que te debo Quisiera devolverte siquiera La mitad Somos tan diferentes Y sin embargo Puedo decir Que somos trigo Que amasa el mismo pan Como el hombre salimos Al negro y al silencio De una sala repleta A veces Que nos viene a pesar Territorio plagado De intrigas y misterios Que como los que sufren Debemos conquistar Y brel Que se nos sube Al estribo del alma Ese brel Que nos llama Ese brel Que es verdad Que ganas tengo Hermano De ponerme su rabia Y subirme a su barco Y con él Navegar Pero hay rosas Que nunca Terminan de cortarse Y aunque mucho lo intentes No las puedes lograr Porque tienen espinas Y temes lastimarte Y entonces Son más bellas Prendidas al rosar Y bien sabes Amigo Que no soy un conforme Pero es largo el camino Y acabo de empezar Estoy regando el árbol Y he de esperar que brote Para que pueda un día Su sombra derramar Y bien querido Antonio Llegamos a la coda Y aún quedan más compases Que quisieran sonar Pero somos de tiempo Y él impone su norma Y ha llegado la hora De salir a cantar ¡Ajá! 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 ¡Entra, entra! ¡Entra, Morín! ¡Entra! ¡Entra, papi! ¡Esto es Guadal! ¡Vamos! Bueno, con esta emoción estamos despidiendo el programa de hoy los domingos a las 10 de la mañana y en la noche después de hacer ese sandecite, estamos en Red Televisión hay mucha emoción en el estudio, dos amigos que nos habían de muchos años que se han podido abrazar después de tanto tiempo hasta el domingo, gracias el ñoqui dice que te manda un abrazo ¿te acuerdas el ñoqui? mi mujer, que le decía ese ñoqui porque era redondita y blanquita mi mujer Renata, ¿te acuerdas? que lindo, carajo, que lindo verte, Antonio puta que me emocionaba, carajo